Música Gabriel y Sonia vuelven al lugar del hallazgo. Estamos en la segunda jornada de trabajo y el de hoy va a ser un largo día. El desafío es poder terminar la excavación antes de que llegue la noche. Música En la primera etapa de excavación, luego del planteo de la cuadrícula, hicimos la limpieza de lo que aparecía en superficie, que eran estos tres fragmentos de caparazón. Dos de los cuales estaban en sentido de posición natural y uno en sentido anverso. Y lo extraño es que estaban solapados unos con otros. Los hallazgos hablan a través de su composición, la información que nos brindan los restos es interpretada para una ciencia que a esto se dedica. Se trata de una rama de la geología que estudia la composición y las características de las rocas sedimentarias, llamada estratigrafía. El primer acercamiento a la cronología de los hallazgos lo tenemos a través de la estratigrafía. La estratigrafía es el estudio de los estratos de tierra y la sucesión en el tiempo. Esto lo podemos ver en el caso de los ríos, en la mayoría de las barrancas, cuando están expuestas, vemos una sucesión de colores y texturas que nos permite inferir la antigüedad de cada una de esas capas y asignar una cronología tentativa a los hallazgos. Acá lo que vemos en primera instancia es el suelo actual que está desarrollado sobre un sedimento más grisáceo, en realidad es blancusco, al que Ameguino denominó platense y actualmente se denomina miembro ríosalado de la formación Luján. ¿Qué nos indica entonces? Que antiguamente, hasta esta altura, esto en lugar de ser parte de un río, era parte de una gran laguna. Debajo de esta unidad y donde estamos pisando nosotros, que es donde pasó la draga, está lo que Ameguino llama el Lujanense, que es un sedimento de color rojizo y verdusco. Primero se asienta el sedimento rojo, luego el sedimento verde. Actualmente se denomina esa unidad miembro guerrero de la formación Luján. ¿Qué hay debajo de la formación Luján? El Lujanense son antiguos cursos de agua, efímeros, menores que este que tenemos actualmente, con aguas estancadas y donde se desarrolla la mayor parte de la megafauna. Una vez que termina el Lujanense, aparece el platense, la megafauna ya no la vas a encontrar más. Debajo están los sedimentos pampeanos, que son muy anteriores, y se los identifica también por su compactación y su color rojizo. Particularmente nos interesa el Lujanense porque durante ese periodo convivió la megafauna con el ser humano, que es nuestro principal objeto de estudio. Hace no muchos años, la ciencia pensaba que el ser humano y la megafauna del Pleistoceno no habían cohabitado la pampa. Sin embargo, investigaciones recientes probaron que sí, y que el ser humano podría ser una de las causas de la extinción de estos animales. Esto abrió un campo de estudio nuevo para la arqueología que Sonia y Gabriel se dispusieron a estudiar. Gaby, me voy a la universidad a llevar los papeles que faltan y a traer más equipo porque veo que el sedimento está muy duro. ¿Qué vas a necesitar? Está detrás de un par de espátulas, cucharines y unos cepillos más retos. Bárbaro. Sí, Claudio. Está la parte externa del caparazón. Y en este fragmento tenemos la parte interna. ¿Qué te dice? Que se ha fracturado. Que se ha fracturado y que ha girado. ¿Quién puede causar? ¿O qué? ¿O qué? Bueno, para eso estamos. Mientras Gabriel y Claudio siguen con la extracción del fósil, Sonia busca nuevas herramientas y aprovecha para pedir los permisos necesarios para hacer la extracción. Para esto, es fundamental ubicar las coordenadas GPS en un mapa. Hola, ¿Fernando? ¿Qué tal? Habla la doctora Sonia Lancelotti de la Universidad de Luján. Sí, ¿sabes qué? Quería avisarte que estamos haciendo un rescate en la localidad de Jauregui frente al Club El Timón. Ahí aparecieron unos restos y vamos a comenzar con la excavación. En Argentina, las instituciones que financian investigaciones arqueológicas y paleontológicas son principalmente las universidades nacionales y el CONICET a través del sueldo a sus investigadores y el otorgamiento de subsidios. En este caso, nosotros somos investigadores, en mi caso, de CONICET y contamos con un pequeño subsidio de la Universidad Nacional de Luján que nos permite comprar todo el equipamiento necesario para el trabajo de campo. Es un biguá que está comiendo algún pez, algún pescado, y lo que tiene que lograr es que el pez entre con la cabeza adentro de la garganta. Si entra de cola, cuando el pescado abre las aletas, se le esclava en la garganta y lo pincha, y no pasa, y puede morir ahogado. Entonces, tiene que moverlo hasta que quede bien de frente para poder tragarlo de una. Según la característica de los hallazgos, hay diferentes métodos de extracción. En el caso de este gliptodonte, el de Jauregui, se optó por no enyesarlo porque eran fragmentos pequeños, estaban bastante consolidados, y bueno, lo sacamos sin enyesarlo porque la verdad que nos permitía el material hacer eso. Los métodos de extracción de fósiles son diferentes según el tamaño y las características del hallazgo. El año pasado, Gabriel extrajo otro gliptodonte, al que tuvieron que enyesar para retirar completo. En otros casos, como por ejemplo el gliptodonte que sacamos de los leones, se tuvo que enyesar, usar vendas, cemento blanco, y nos llevó mucho más tiempo ese trabajo de enyesado y consolidación de las piezas. Al retirar la primera placa de gliptodonte, se encuentran con una sorpresa debajo que podría aumentar la relevancia del descubrimiento. Sacamos una parte, viste que eran varias placas, y abajo, mirá, apareció un rodedor. Lo vamos a sacar con mucho cuidado, a pesar de que es pequeño, o justamente porque es pequeño, porque brinda información sobre el ambiente que estaba actuando en el momento en que vivía el rodedor. No es, son grandes huesos, pero son muy indicadores. Si es clima seco, húmedo. Una vez que sacamos uno de los fragmentos de caparazón, nos llevamos con la grata sorpresa de que por debajo de este había fragmentos de un roedor. Los roedores son muy buenos como indicadores paleoclimáticos, con lo cual nos puede ayudar a lo que estábamos estudiando nosotros para saber cómo era el clima o el ambiente donde vivían estas especies. Los roedores son de las familias animales con más éxito cuando se habla de sobrevivir a grandes extinciones de carácter global. El morganucodon es el mamífero más antiguo conocido. Este roedor sobrevivió a la extinción masiva de los dinosaurios, y a partir de él evolucionaron todos los mamíferos actuales. Luego de registrar debidamente el hallazgo del esqueleto del roedor, el equipo decide descansar unos minutos. Luego del descanso, Sonia y Gabriel tienen que decidir qué hacer con el fósil luego de la extracción. Claudio, que vive cerca del sitio, ofreció su casa para albergarlo. Esos plaquetas, ¿sí? Acá lo vamos a dejar, dale. Ah, ¿te salió de abajo? ¿O del costado? Acá, sacale de acá para que nos permita maniobrar. Lo tenemos que llevar a lo de Claudio, lo vamos a dejar en lo de Claudio. Un caparazón de gliptodonte es un resto fósil muy pesado y frágil, con lo cual luego de extraerlo aparece una nueva dificultad que es cómo trasladarlo. Sacarlo del campo, subirlo a un vehículo para trasladarlo al laboratorio. Algo que parece tan sencillo se puede complicar mucho. Primero hay que embalarlo bien, luego ponerlo en una especie de cama o camilla blanda, y después con personas de mucha fuerza o con alguna especie de carretilla o montacarga, llevarlo hasta el vehículo. El fósil se encuentra en una zona inaccesible con vehículos de gran porte. Necesitan otro tipo de movilidad. El grupo de los sábados entra al club El Timón, lindero a la excavación a buscar una carretilla. Una de las piezas que tienen que retirar consta de dos partes del caparazón unidas por sedimento. El equipo intenta retirarlas juntas. Guarda, ¿vos tenéslo hasta acá? No, no, el palo. Ahí está. Voy a meter la pala más allá. El retiro de la pieza se dificulta por su tamaño. Entonces Gabriel analiza otras posibilidades. Lo que vamos a hacer, una técnica interesante, es vamos a aprovechar las fracturas naturales que tenía el caparazón para poder extraerlo más fácil. Si lo queremos sacar entero se nos va a partir y va a ser muy pesado. Entonces aprovechamos de sacarlo en los pedazos que ya está fracturado. Total, esto ya está numerado, ya está cilado, y en el laboratorio va a ser fácil remontarlo. Y así partido va a ser también mucho más fácil limpiarlo. Y quiero dejar por lo menos la mitad para que... Bueno. Ahí está. Los restos que se encontraron estaban fracturados por un proceso que creemos tafonómico. Bueno, cuando analicemos los restos vamos a tener el mayor detalle. Y estaban montados unos sobre otros. Lo que se hizo en este caso fue seguir los planos de clivaje naturales del material y sacarlos por fragmentos. Aunque parecían fragmentos grandes, cuando lo veíamos... A medida que lo íbamos excavando veíamos dónde estaban los planos de clivaje o de fracturas de los materiales. Así que aprovechamos eso para sacarlos de fragmentos. Obviamente, todos georreferenciados, dibujados y ordenados en una planilla y después para montarlos en el laboratorio. En el hallazgo de Jauregui se recuperaron trece hallazgos. Tres piezas grandes, tres fragmentos grandes de placas. Algunos fragmentos dispersos y los restos de un roedor. En este momento se está estudiando para tratar de identificar la especie. La excavación de estos restos de gliptodontes fue muy interesante. Fue muy buena. Fue muy buena en el sentido de que encontramos un buen material. Hemos encontrado una especie que no pensábamos que íbamos a encontrar, como este roedor, participó la comunidad de Jauregui y fueron varias instituciones las que colaboraron para el objetivo en común de preservar este material.